Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y os traigo un vídeo muy muy cortito para deciros que vamos a retomar una serie la cual tenía muchas ganas de empezar. Pero claro, la cuestión es que con el cambio de canal todavía estaba un poco estresado, por decirlo de alguna manera, no sabía qué serie retomar y cuáles no. Desde luego tengo dos muy claras, una va a ser la guía de zombies, que tanto estáis esperando, y la otra va a ser el reto a los suscriptores, ¿no? Yo creo que ha sido la serie más vista, más comentada, más likeada de mi otro canal, y por algo la retomo, ¿no? Os gustaba tanto que yo creo que merece la pena. A ver, para todos los que sois antiguos, que ya no recordáis más o menos en qué consistía, todos los que sois nuevos que no tenéis ni puta idea, os lo explico rápidamente. Vosotros, a través de comentarios en este mismo vídeo, me tenéis que decir retos que os gustaría que yo hiciese en zombies, ¿vale? Retos que sean cortitos, tipo Kinover Totem sin abrir puertas, es un ejemplo, ya lo hice, pero bueno, es un ejemplo a poner, que no duran más o menos más de 20 minutos. Y vuestra participación es la más importante, ¿vale? Igual que os agradecí entonces vuestra participación, porque había igual 200 comentarios en cada vídeo, y salían vídeos, o sea, salían un montón de comentarios con más de 50 likes. Lo que tenéis que hacer es eso, participar con vuestro reto, el que vosotros queráis, leeros unos cuantos retos y likear alguno que os guste, ¿vale? Que os guste que yo hiciera. Dicho esto, intentaré subir dos vídeos diarios, uno será el Robat2 que corresponda, ahora estamos en Moon, pues mañana toca Moon, y si me da tiempo, depende, igual dejo este vídeo un par de días aquí puesto para que la gente lo vea. Pero vamos, lo más seguro es que ya mañana empiece a subir dos vídeos diarios, que era el mismo que llevaba en el otro canal, y que la gente estaba contenta, ¿no? Siempre me pedís más de un vídeo diario, porque los Robat2 suelen ser resumidos, bastante resumidos, y parece que os quedáis con ganas de más, así que me he decidido a retomar hasta serio, ¿vale? ¿Qué necesito que hagáis en este vídeo? Sobre todo, que comentéis vuestro reto, que likeéis los retos que más os gustan, si puede ser, y esto sí que lo pido desde el corazón, que dejéis un like en este vídeo para que más gente lo vea y más gente se entera de que continuamos con la serie. Y nada más, yo creo que está todo dicho, de todos modos tenéis por ahí abajo la descripción, que se llama leer masturbadores de pájaros, ya sabéis que ese es mi lema, así que si se me olvida algo, por favor no olvidéis abrir el masturbador de pájaros que tenéis por ahí abajo, para leer todo lo que se me haya olvidado, si es que se me ha olvidado algo, ¿vale? Nada más que decir, yo creo que no se me olvida nada, creo, entonces, en caso de que se me olvide, por supuesto, descripción, un saludo a todos, ser felices, nos vemos mañana con otro vídeo, y hasta la próxima, chao... No, 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 no...